Música Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestro último día en Valencia y ahora vamos a visitar la catedral por dentro y también el Miguelete que vamos a subir a verlo y nada, que nos da mucha pena irnos de Valencia porque la verdad nos ha gustado un montón y tiene un ambientazo muy bueno eso que son las 9 de la mañana y la verdad que las calles están bastante llenas bueno, un besito y ya os iremos contando ¡Chao! Música 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 Que no los sumergen en azúcar y lo voy a probar a ver qué tal A mí me gusta mucho el mazapán, entonces Música 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 buenas noches estamos ya en el centro de barcelona vamos a visitar ahora la plaza de la catedral y la catedral por fuera y nunca hemos estado de noche y la verdad y bueno y el barrio gótico decirlo